Uou, ha, uou, ha, daddy, uou, ha, uou, ha, uou, sayo guileros, uou, ha, 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 come on, daddy, daddy Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Porque fue en la que siempre quise y yo voy, voy, voy si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 fue la que siempre pide Yo voy, 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 si estoy con ella me pide Y yo voy, voy, voy Que no tiene todo suerte, yo no hagas que todo suerte Eso ya tiene, yo no hagas que yo me rebelde Que ya nada se puede, que ya bien rico huele Dame más a mi llamada que el café se puede Que nadie me la verde, yo no hagas que todo suerte Eso ya tiene, yo no hagas que yo me rebelde Que ya nada le duele, que ya bien rico huele Dame más a mi llamada que el café se puede Vamos a esta cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá Es un criminal, ya está el suelo De que esta noche, hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la IAL, pa' la IAL Presiento que la disco está IAL, está IAL Están buscando todo pa'l suelo De que esta noche, hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 voy Que fue la que siempre pide Y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre pide Y yo voy, voy, voy Que voy, voy, voy Que fue la que siempre pide Que fue la que siempre pide Que fue la que siempre pide Y yo voy, 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 voy Que fue la que siempre pide Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre pide Y yo voy, voy, voy Que ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre pide Y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre pide Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy